Os quiero invitar a un curso de verano, el curso es Justicia y prácticas restaurativas en el ámbito penitenciario. Se celebra a los días 17 y 18 de julio de este año en el Palacio Miramar, dentro de cursos de verano. ¿Por qué venir a este curso de verano? Bueno, porque realmente la justicia restaurativa ha entrado dentro del ámbito de la prisión como una de las prácticas donde se tienen en consideración las necesidades y los intereses de las víctimas. Al mismo tiempo que se busca lo que es un mandato constitucional como es la reinserción de la persona que ha cometido el delito. Sin embargo, aparecen múltiples preguntas y complejidades en torno a cómo desarrollar estas prácticas, estos programas. Por ello, en este curso de verano al cual están invitados estudiantes, profesionales, personas interesadas de la sociedad que vengan de múltiples disciplinas. Es, por tanto, un curso interdisciplinar. No solamente es para profesionales del derecho, también personas interesadas de la ciudadanía, también personas que vengan del ámbito de la psicología, del trabajo social, de la antropología, del periodismo, de ciencias de comunicación, de educación social. Cualquier persona que tenga esa inquietud por qué ocurre cuando se comete un delito especialmente grave que pueda terminar en prisión y cómo hacemos para reconstruir eso que ha sido un suceso violento con un impacto en las personas en algo que no sea más dañino, en algo que pueda reconstruirse. Por eso, este curso no solamente es interdisciplinar porque necesitamos varias miradas, sino también es práctico. Además de algunas cuestiones teóricas, sobre todo se abordarán talleres prácticos, donde vamos a poner de la mano de especialistas de la Asociación Berlisto con una larga trayectoria, vamos a poner en práctica toda una serie de elementos de cómo podemos llevar a cabo esa conversación difícil sobre qué ha ocurrido, cuál ha sido el impacto de lo que ha ocurrido y cómo podemos reparar, cómo podemos de alguna manera resignificar lo ocurrido mediante una reparación que puede ser en diferentes modalidades. Por lo tanto, yo creo que es un curso que no os podéis perder porque es único, es la primera vez que se organiza este tipo de curso. Además, vienen especialistas que yo diría que son los principales en el ámbito español y que además va a permitir contrastar opiniones de muy diversos ámbitos. No hace falta trabajar en prisión para venir, no hace falta querer trabajar en prisión para venir, sino simplemente estar interesado o interesada en qué es la justicia arrastrativa, que se puede hacer dentro o fuera de prisión, se puede hacer en ámbito educativo y se puede hacer dentro del sistema penal o fuera del sistema penal. Y luego, además, esta conversación continuará en los dos días siguientes, 19 y 20. Esto ya es para las personas internas de la prisión del Centro Penitenciario de Martutene, con colaboración de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco, donde vamos a llevar la conversación de cursos de verano al Centro Penitenciario porque esas personas no pueden salir. Y vamos a hablar el día 19 sobre sexualidad y afectuidad en el ámbito de la prisión, de la mano de Javier Gómez Apiain, y el día 20 vamos a hablar con las personas internas sobre justicia restaurativa, en lo que sea también una conversación, un aprendizaje mutuo con las personas internas. Bueno, es que ricasco por escuchar esta pequeña invitación y ojalá os conozca personalmente.